Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de la música en Perú, después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del rey de los boleros, Iván Cruz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el reconocido cantante? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. El día de hoy 6 de noviembre, en horas de la mañana, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Víctor Francisco de la Cruz Dávila, mejor conocido en el mundo artístico como Iván Cruz, a sus 77 años de edad. De esta manera lo dio a conocer su esposa Yolanda Flores, a través de los medios de comunicación peruanos, los cuales hicieron eco del hecho. Se menciona que el reconocido bolerista peruano pasó por varias dolencias de salud en sus últimos años de vida, pero sin embargo, se mantenía activo en el mundo de la música. Y es que se menciona que Iván Cruz había tenido complicaciones en su salud a raíz de la diabetes que padecía y que perjudicó órganos como su hígado y riñón. La esposa del cantante confirmó que se había estado tratando en el Hospital Naval, donde el viernes pasado 3 de noviembre fue llevado de emergencia, pero lamentablemente falleció el día de hoy 6 de noviembre en horas de la mañana debido a la enfermedad que lo venía quejando. Pues así murió el reconocido bolerista peruano Iván Cruz. Paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos. Gracias y nos vemos en un nuevo video.